Un día como hoy, nace uno de los mayores atractivos de la época de oro del cine mexicano, Arturo de Córdoba. Nace en Mérida, Yucatán. ¿Y por qué tiene acento argentino? Él vivió en Argentina mucho tiempo y llegó a México ya con ese dejo, con ese tono extraño. Y fue locutor de la XCW. Y los personajes iban de la locura a la postura, con una elegancia y que, pues tenía un sello particular. Era el clásico galán capitalino, ¿no? Sí. Urbano. Totalmente dispuesto a ser canalladas en cualquier momento. Nunca prescindió de la corbata y el saco. No, en algunas usas sombrero. Bueno, es que en ese tiempo era obligatorio. ¿Por quién doblan las campanas? Estuvo filmando en Estados Unidos. Crepúsculo. Tiene algunas películas que se volvieron célebres, ¿no? Participó en comedias y melodramas de todo tipo. No sé si recuerdan. Que Dios se lo pague. En Argentina lo filmó ese. En los años cincuenta, interpretó En la Palma de tu Mano. Y también fue para Buñuel, un actor. En aquella película, él se llamaba Las Tres Perfectas Casadas, que es una película impresionante. Con Silvia Pinal, con María Félix. Varias películas que destacaron. Y en España también estuvo filmando. En Brasil, una película muy impresionante de un grupo de presos que se escapa de la prisión. Y luego se introducen en la selva para ver hasta dónde podrían llegar ya en libertad. ¿Qué no es La Jangada? No, se llama... Tiene un nombre en portugués. Creo que se llama... Ahorita me acuerdo. Es muy difícil tener todos los papeles. Hace una película que se llama Mientras México Duerme de Gángsters. Sí, era un gángster muy bueno. Y hasta hace una parodia de gángsters. Una especie de padrino en desgracia que se llama El Gángster. Sí. Tiene una película que se llama Su Última Aventura. Que también resulta muy divertida y muy agradable mucho. Un estafador, ¿verdad? Sí. Sí. Y se enamora de la joven a la cual quiso enredar para que ella cobrara un billete de lotería. Medianoche. Es una película con Elsa Aguirre. En donde ella le enviaba en sus actuaciones en la XCW, transmitían desde el cabaret y le enviaba mensajes en clave. El esqueleto de la señora Morales. Morales. Es una serie de películas en donde acabó con el cuadro y quién sabe qué haría con el dinero que terminó en la ruina. Debe haber ganado mucho. Es que trabaja muchísimo. Tiene muchísimas películas. Y de la época más importante del cine. El lector más distinguido del mexicano en aquella época. ¿Quieren escucharlo? Sí. Es impresionante el tono de su voz y su estilo. Pero dicen que fue por eso. Porque gran parte de su juventud transcurrió en Argentina. Donde tenía también trabajo en una agencia de noticias, creo. Apague la luz. Y escuche. La serie radiofónica de más impacto. Con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Pónganse cómodos. Y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de... Apague la luz. Y escuche. De trabajo. Además, no somos felices. Pero solo por las mañanas, cuando llegas. Y eso, no todas. A veces, cuando te veo venir serio, triste, en el momento que yo me voy a la escuela... Pienso que algo malo has visto. O algo malo has... Bueno, pero mira. Ahí viene mamá con tus cosas, Robert. Aquí tienes tu termo de café y algunos periódicos. Pero, hoy por la noche no tendré tiempo de leer. Bueno, Lucil, me voy. Adiós, esposo mío. Maldita sea. Otra vez a mi horrible trabajo. A ese horrible trabajo en el que solo obedezco. Obedecer es el deber nuestro. Es nuestro destino. Y aquel que no quiera someterse a la obediencia será necesariamente aniquilado. ¡Gracias! ¡Gracias! Aniquilado. Aniquilado. Sí. Ahora... Ahora que no quiero someterme a la obediencia, me siento aniquilado. Maldita mi obligación. Prenderé el rayo del carro. Debo olvidar lo que había olvidado y que mi hijo y mi esposa me han recordado. Eran programas mal hechos y mal actuados, perdón. Pero muy emocionantes. Hoy también hizo un conde en Montecristo. Sí. Ah, sí. Tiene una película preciosista de Michoacán, El Rebozo de Soledad. Que es una historia auténtica, escrita por un médico que él representa en la cinta durante sus años de servicio. Y ya las últimas películas realmente fueron de más, las hizo de más, no debió de haber trabajado en esas cintas. Bueno, Beto, a saber qué necesidades cubría con esas últimas chamas. Claro, yo creo que él era el que menos quería actuar en eso después de haber sido la figura tan grande. El clásico porteño cuando llega aquí a México, el sombrero de helado, su acento, lo impecable de su presencia. Que yo creo que era mucho de la influencia que él traía de los argentinos. Pero independientemente de eso, su calidad histriónica, en todas las que has mencionado, todas, es excelente. Es insuperable. Un actor que tenía voz, presencia, carisma, simpatía. Lo mismo te hacía comedia, que drama, que de época, que actuales, que de barrio bajo, que de hombre de sociedad. Lo ponías con un frac y se veía increíble. Y lo ponías en limosnero en una iglesia y daba el perfil. Un gran actor. Y qué pena que ya no haya hombres como él, de esa talla. Y que no haya dejado escuela. Porque en su momento muchos imitaron su estilo de hablar. Ese desplante, esa forma de mirar. Pero después se perdió, yo creo que es cuestión de modas. Un gran actor. Y ya son muchos años los que cumple de muerto. Y su memoria sigue, sigue, sigue. Porque está inmortalizado en todas sus películas. Y ya son los que cumple de muerto.